Se van perdiendo en el tiempo mis años Se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre en la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio Primero Con que lentitud avanza Como quería ser grande Recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre Se van quedando muy lejos Quizás hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas Sus manos Y de nieve sus cabellos Oh señor deten el tiempo te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo Dios mío Porque se nos va a lo vuelto El día que te encontré Me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por presumirle a mis amigas les conté En el amor ninguna pena me aliquila Que pa' probar desde tus besos me olvidé Y le bastaron unos tragos de tequila Y es que a ti que me encontré con otro amor Y que en sus brazos me dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Que hay en mi triste sonedad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Y estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Este amor apasionado Anda todo alborotado Corre por ver Voy camino a la locura Y aunque todo me colectura Sé querer No sé carlos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le abocasó en el corazón Y me muero por volver Y volver Y volver, volver, volver Y volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estén Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver Y volver Ojalá y que te vaya bonito Ojalá y que se acaben tus penas Que te digan Que te digan Que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas De beber lo que no pude darte Aunque yo te he añadido Aunque yo te haya dado de todo Que te voy a dejarla Grabé en la penca de un maguey Tu nombre Unido al mío Entre las dos Como una prueba Ante la ley Del monte Que ayer estuvimos Enamorados Tú misma fuiste Que buscó la penca La más bonita La más hermosa Y hasta dijiste Que también grabara Dos corazones Con una flecha Ahora dices Que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras No estoy tranquilo Porque al fin te cuentas Que no es ruido Las pencas Habla Ay, hija Con ganas Mi águila norteña Ay Éxito tras éxito DJ Ya fue el fin Luleta del amor Voy a jugar mi partida Quiero ganar este árbol Ser el dueño de tu vida Luleta del amor Apostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda La ruleta del amor Lo mejor de nuestras vidas Si quisieras Si quisieras darle vuelta La ruleta corazón Ganaríamos la partida En la ruleta del amor Apostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida Un montón de recuerdos ingratos Una carta Que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo Y en mi mano una copa de vino Eso es todo lo que hay en mi vida Una vida Una vida Que no vale nada Una historia de amores perdidos Porque tú no quisiste ser mía Y en mi cielo Solo hay nubarrones Que presagian mis noches sin sueño Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero Por primera vez No metí ni las manos Mi defensa propia Y grité la caída Yo que murió yendo De un mundo de engaños Y mi alarde lleno A lo peor de la vida Por primera vez Que te tuve en mis brazos Me decías llorando Que no habías pecado Pero ya tenías No sé tantos fracasos Y querías borrar Con mi amor tu pecado Y ya tenías el rostro Cubierto de besos Y en tu ser la huella Que dejan las penas Si después de amar Y que te hicieron desprecios Y ahora le pagaré Por las deudas ajenas Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantar a mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su velo ya pintaba de unas canas Le dijo Le dijo le suplico compañero Que no hablen mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Y si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Y si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y por el alma hecha a pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Si pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas ¡Gracias!